Siga en serio pero Pues S, sale está bueno Bravo Está todo bien Está cruzado hasta el... Si ¿lo lo se le centra? Si,이라고 Aquí viene el 100 barrio y baricted Ahí caraj ¡ ¡commerce! ¡Cómo ya lo viste! ¡Poche, Pache Gól! Vamos a hacer rapido Pacheo Bien Pacheo ¿Pinal no fue? ¡Cucha! ¡Mate! ¡No! ¡Está muy pasivito! ¡Ay! ¡Garada! ¡Cómo hacer eso! ¡Vamos con la cara! ¡Vamos con la cara! ¡Vamos con la cara! ¡No te corriendo! ¡Ahí está el aso! ¡Que es ese embarazado! Al extremo derecho ¡Ay mierda! No me joda ¡Pero la puta su madre! ¡Va! ¡Va! ¡Que vaja! ¡Ay! ¡Garada! ¡No! ¡No! Esa madre tenía que venir también Está barco, barco es buenazo de reyes ¡Bueno es una cagada! ¡Va! ¡Garada! ¡No es una cagada! ¡Está muy bien! ¡Esa væora ha cambiado el sistema! ¡Ven cuchara de mierda! El chivo lo va a bajar A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Bien, bien le daba, carajo Bien, bien le daba, carajo Como que suerte, weyboga Se unca para vos, no jodas Me da falla eso Ni rebote, arraba Ni rebote, arraba Ni le saca, ni le saca Si metemos el gol Y si golpeamos A ver Puta madre, lo botaron contra el agua del comebol Puta lo rompió Puta le geotó Oye, cobra pues Mierda Que te pasa, weyboga? Que te pasa? Que te pasa? Por la puta madre Pero es que sus laterales no les pasan nunca Oye, pero no puedes equivocar Oye, pero no puedes equivocar así Ay, mierda Acaba el primer tiempo Acaba el partido Acaba la eliminatoria Acaban los estadounidicanos La mierda, ¿no? ¿Pasó? Oye, pero puedes irte a la mierda Con esos cientos Mientras un poquito el piecito abajo Para que vaya un poquito más alta Oye, que vayas, que vayas Lo estás buscando adelante Que vayas Nadie va por adelante Nadie va por adelante Pero nadie corre para eso A la quinta que nos salen Pero ya cambian, ¿no? No, 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 no Mira, eso me iba a dar sin este rodón de cachito para ver Si Al fin Al fin Al fin No, 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 no Al fin No, no, no No, no, no ¿Por qué la le van? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por la... Por el sistema de juego Por el sistema de juego No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Te vas a reclamar si marcas hasta las huevas ¡Marcas hasta las huevas! ¡Hasta el culo! ¡Marca, huevón! Llegas tarde a todo ¿Pero cómo no va a ver esos fans de fantasía para María todavía? ¡Cuánto rigónico! ¡Cuánto rigónico! ¡Cuánto rigónico es este huevón! ¿De dónde viene ese chivolo de mierda, carajo? La cosa realmente llega tarde Que está el... ¡Una mierda también! ¡Pero pon la tribuna de alianza! ¡Cuén pollo! ¡El público peruano! ¿Dónde está el público peruano? ¡No lo vea ya! ¡Vamos comando! ¡Vamos comando! ¡Una barra! ¿Qué es eso? ¿Qué va a venir a esa tabaguita? ¿Qué va a venir a esa tabaguita? ¿Qué va a hacer? No, no sé, no sé ¡Ay! ¡Pareció adentro! ¡Pareció adentro! ¡Pareció adentro! ¡Pareció adentro! ¡Pareció adentro! ¡Uy! ¡Saca la pelota pues! ¡Uy! ¡El fair play! ¡Uy! ¡Saca la pelota! ¡Uy! ¡El fair play! ¡Uy! ¡El fair play! ¡Pareció adentro! ¡Pasa la voz pehuebón! ¡Arbitro de mierda! ¿No puedes parar tu partido con chatumadre? ¡Por fin! ¡Es un pase cruzado! ¡Pareció adentro! ¡Ahí está Rigone! ¡No pasa nada! ¡Pareció adentro! ¡Pareció adentro! ¡Pareció adentro! ¡Pareció adentro! ¡Pareció adentro! ¡Alguna indicación del vinti! ¡Pareció adentro! ¡Lo va a tirar! ¡Albert Tecno! ¡Ahí está Barco! ¡No pegaba la tronanza! ¡Se la rosa de esa puta! ¡Por milésima vez! ¡Corte el carajo! ¡Pareció adentro! No, no podríamos. ¡Pareció adentro! En la agraera de San Cristakis, no se muere! ¡Ay! ¡Por la agraera de San Crist Comes! ¡Aarruau! ¡Aarruau! ¡Pareció adentro ah! ¡Fuera adentro! ¡Solo ti va a tirar! Y quizás... Félix Domínguez, Benite Félix 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 Yanj Félix Li best Li best La es una félix lang Sí Fortalecu Tocar Félix más Tocar Yeah la eutron 3 4 4 eutron 5 5 eutron cuando se cerró eutron ah mira presionan a los argentinos en el radio 5 presionan a los argentinos en el radio 5 presionan a los argentinos en el radio ahí es presionan a los argentinos en el radio eh 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 que coche pasa Asuna joder lang qué hace esa mierda comenzamos con la agüedad ¡Ah! ¿Empezamos la cojudez? ¡No! ¡Ese es el que se va en el partido! ¡No! Así no se puede jugar, ¿ah? ¡Ese es el partido de una vez! ¡Pues prueba espada láser! ¡Pero puta! ¡Nos está mojando justamente nuestra área! ¡¿Y qué te molestas?! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás jugando bolos? ¡Ah! ¡Bueno! Parece fundamental esta mierda Siempre haciendo cagar ¿Por qué no hace la toma grande? No, yo creo que lo acabo ¡Acábalo! 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 Es como una piedra de la barra de local ¡Ya no mojó la cancha! ¡Pero vayan y presionen todos pues! ¡Pero vengo chea donde mierda está! ¡Oye aguanta! ¿Cómo se puede jugar así? ¡Pero no seas pendejo! ¿Vieron que dice el pollo? ¡Ah no! ¡En todos lados! ¡Estamos bañados! ¿Vas a seguir jugando? ¡No seas pendejo! ¡No se enfriaron! ¡Porque nos mojaron también! ¿Y una media que va a dar más de 5? ¡Sí! ¡Esta no vale! ¡Qué pendejo! ¡Oye! ¡Qué pendejo! ¡Pero el independiente la quiso agarrar! ¿O qué? ¿Está bien para ellos le damos la pelota? ¡Está bien para ellos! ¡Aquí está bien! ¡No está bien para ellos! ¡No está bien para ellos! ¡Qué feo centro! ¡Qué mierda! ¡¿Salió?! ¡Sigue mesa! Lo tenías zapajeado, no? Acá va lo carajo! Acá va, acá va! Vamos carajo, vamos! Bien, bien! Yo me muera, yo quiero que mi cajón sea azul y blanco como mi corazón porque soy el comando te sigo a todos lados en las buenas y en las malas siempre descontrolado